El nuevo impuesto que analiza el Congreso del Estado para el fideicomiso de recuperación de playas no es seguro, por lo que los hoteleros no tienen de qué preocuparse, afirmó el subsecretario de promoción turística de la Secretaría de Turismo, Máximo García Rocha. Estamos hablando de que es un impuesto al turista que nos visita, no estamos hablando de un impuesto a la hotelería, entonces creo que queda claro esto, es decir, si fuera un impuesto a las cadenas hoteleras, fuera un impuesto por permanecer aquí, etcétera, etcétera, voy de acuerdo, pero esto no está agravando al empresario turístico de ninguna manera. Sostuvo que en la medida que crece la industria turística, lo cual se observa con la ocupación, Quintana Roo se hace más atractivo. Creo yo que esto hace atractivo a Quintana Roo, entonces algo se está haciendo bien necesariamente. Una cosa es el tema de promoción, el tema de infraestructura, el tema de modernidad, la prestación de servicios, etcétera, y otro muy diferente es el tema de impuestos. Todavía esto no es oficial, insisto, no tienen por qué protestar, simplemente puedes tal vez protestar si tú quieres, pero en la medida que se va explicando, se van haciendo los estudios que se tienen que hacer para una decisión que se tomara, no quiere decir que ya se ha tomado su momento, bueno, habrá un soporte y un consenso para que los actores estén de acuerdo o no. Dijo desconocer cuándo podría analizarse la posibilidad de grabar ese impuesto. Con imágenes de Eduard Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.